Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos un día más a este espacio de entrevistas, entrevistas electorales que realizamos aquí en esta casa en Inter Almería Televisión, con motivo de las elecciones del próximo domingo 23 de julio. En la jornada de hoy, para cerrar esta semana, le toca el turno a Vox. Con nosotros, la candidata de Vox, desde la formación por la provincia de Almería al Congreso de los Diputados, Manuela Martín. Manuela, muy buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por invitarnos y un placer estar aquí. Un placer para nosotros contar contigo. Bueno, casi ya ha pasado el Ecuador, quedan tan solo nueve días para las elecciones generales. ¿Cómo lo estás llevando? ¿Cómo lo estás llevando tú, en este caso, desde Vox, en la provincia de Almería, como candidata? Acabas de llegar recientemente al Ayuntamiento de Almería, hoy con pleno municipal. Sí. Pero cuéntanos, ¿cómo está siendo la campaña electoral que estás llevando? Bueno, pues en primera persona la estoy llevando con muchísima ilusión. Y conjunto con nuestros compañeros, pues estamos haciendo un trabajo en equipo enorme. Estamos en un momento también de toma de conciencia de la gran responsabilidad que tenemos el próximo 23 de julio. No solamente nosotros como políticos, sino todos los ciudadanos, porque vamos a tener la oportunidad, en este caso, el próximo 23 de julio, de poder acabar con las políticas de izquierda y poder sacar a Pedro Sánchez y al PSOE del gobierno. Para nosotros eso es una condición, pero no es lo necesario ni lo suficiente, porque lo que nosotros queremos es conformar la alternativa para poder cambiar realmente el rumbo de todas las políticas de España que tanto daño nos están haciendo a todos. Es lo que nos pide la ciudadanía, lo que quieren y lo que creemos que necesitan. Bueno, ¿cuál es el sentido de la ciudadanía? Porque las elecciones el 23 de julio, mitad del verano, con el calor, con todo lo que está suponiendo el tema del voto por correo que ayer finalizaba, que se ponga una elección el domingo 23 de julio con la situación en la que estamos, es justo para todo lo contrario, para que la gente no vaya a votar, ¿no? Bueno, la ciudadanía, todo el mundo yo creo que se está quejando, a nadie le viene bien en pleno verano tener que cambiar, estar expectante si le toca en una mesa, no le toca, trastoca demasiado. Pero es verdad que nosotros desde Vox nos alegramos que no es el momento adecuado, pero que sí que se celebre en cuanto antes las elecciones con el adelanto electoral, porque bueno, así venimos haciéndolo, hemos presentado dos mociones de censura, realmente lo que queríamos es adelantar esto para poder conformar un gobierno estable, un gobierno próspero y que realmente mire por los españoles, cosa que este gobierno pues hasta ahora no lo ha hecho, hemos tenido un gobierno que ha mentido desde el principio, que ha mentido pactando con quien dijo que no iba a pactar, mintiendo a sus propios electores, es un gobierno destructivo, un gobierno que por si ni más lejos ha estado mintiendo a capa y a espada desde el principio, a fin, ha tenido problemas en cuanto al tema de la seguridad, con la llamada masiva de inmigrantes. Nosotros aquí mismo en Almería estamos sufriendo la llegada de pateras a diario. Los almerienses ven cómo llegan a nuestras costas, a las playas, a diario centenares de inmigrantes y eso crea un problema de inseguridad. Tenemos problemas con este gobierno porque ha puesto en peligro la soberanía nacional, porque es que la ha entregado literalmente a terceros países, incluso cediendo los intereses de España a esos países. Es un gobierno completamente destructivo por donde lo vea, la prosperidad propia de las familias con un despilfarro político, económico, tenemos una inflación por las nubes, la cesta de la compra más alta que nunca, los elevados costes en la electricidad, el combustible, cómo lo hemos llegado a tener, la presión fiscal, una presión fiscal sin precedentes, o sea, es que es por donde lo mire. Realmente no es el momento adecuado porque es verano, un 23 de julio, pero realmente creemos que era necesario. Y el sentir de la ciudadanía, ahora que tenéis el contacto a diario con ellos, ¿están transmitiendo que sí es verdad que hace falta un cambio de gobierno, un cambio de rumbo que está llevando a cabo España en estos instantes? Pues sí, nosotros lo que vivimos en la calle, porque nuestra campaña se basa básicamente en estar en la calle, no ahora porque estemos en la campaña, es que nosotros continuamente estamos en la calle. No hace gracia porque luego en campaña, cuando a lo mejor estamos en los mercadillos, los propios comerciantes nos dicen, ahora es cuando vienen los otros, vosotros estáis aquí durante todo el año. Y es que es la verdad, nosotros estamos siempre en la calle porque realmente es la forma de poder conocer realmente los problemas de la gente. Y entonces, pues nosotros lo que queremos es seguir en campaña haciendo lo que estamos haciendo, conociendo, acercando el mensaje de Vox, que cada vez tenemos menos problemas para llegar el mensaje a todos los rincones, pero sí es cierto que todavía nos cuesta llegar a mucha gente por las etiquetas que tenemos establecidas, no de ahora, sino desde el principio desde que salió la formación política, pues es cierto que nos han puesto una etiqueta y que la llevamos arrastrando desde entonces, y eso nos pesa. Pero ni hacemos caso a las estrategias, cálculos electorales que a lo mejor están haciendo otros partidos políticos, y por supuesto a las encuestas. Las encuestas nos han tratado muy mal desde el principio, nunca han acertado con nosotros. Entonces, pues nos preferimos hacerle caso a la encuesta de la calle, a cómo nos reciben los ciudadanos, cómo nos reciben donde vamos, con el cariño, la aceptación, con la alegría y con los ánimos. Es que ellos mismos nos dan ánimo a nosotros. Nos dicen no, no ceseis en el intento, seguí ahí en la línea, no nos dejéis solos. Es lo que nos llama mucho la atención. No nos dejéis solos. Lo que está claro es que el Partido Socialista, o ha puesto Vox en el tema de la ultraderecha, que no puede, parece que es como, que soy como se suele decir la bicha, para que no se puede unir, porque ellos pueden unirse con todos los partidos de la izquierda, sean independentistas, sean filoetarras, sean lo que sea, pero claro, el Partido Popular y Vox parece que no se pueden unir, porque claro, y hay incluso al Partido Popular criticándole de que está tomando las maneras de Vox, cuando vosotros, en poco ayuntamiento, en poco estáis gobernando, ahora es cuando estáis empezando a entrar en esos gobiernos. Precisamente ahora estamos empezando a entrar en esos gobiernos, en los cuales la prioridad, como he mencionado antes, es sacar al PSOE de los gobiernos, precisamente para revertir la situación en la que nos estamos encontrando tan peligrosa, y no queremos llegar a la situación, por ejemplo, que tiene nuestro país vecino, que es Francia, esa es una prioridad, pero no nos consideramos para nada extrema derecha y todas las etiquetas estas que nos dicen, porque es verdad que nuestra formación tiene un ideario, pero que cabe todo el mundo. Es más, es que cuando nosotros no vamos con una carpeta de Vox, no tenemos, es más, las medidas nuestras, no salen las siglas de Vox, la gente está de acuerdo con todo lo que nosotros decimos, con lo que pone ahí, con lo que refleja ahí, pero cuando ya le dice que es que corresponden a Vox, se sorprenden y dicen, no, 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 eso no puede ser. Esas etiquetas, por ejemplo, es que me viene, parece que la izquierda le vale todo para ellos, pero para el contrario no. Hace unos días debate en la televisión autonómica, en la que la representante de Vox por la provincia de Almería, número uno al Congreso de los Diputados, Rocío Demer, bueno, pues cada vez que Inter tenía la palabra y se dirigía en este caso al miembro de Sumar, Sumar bajaba la cabeza y no la miraba. Ellos sí y Vox no. ¿Qué te parece lo que aconteció en ese debate? Pues el debate del otro día fue completamente lamentable, fue completamente lamentable porque que un representante, un candidato, que en este caso era de Sevilla, por Sumar, Francisco Sierra, tuviera esa actitud hacia la candidata por Almería, de Vox, Rocío Demer, fue completamente de una persona irrespetuosa, fue una persona mal educada y fue una actitud completamente denigrante hacia Rocío, como candidata en primer lugar, pero sobre todo como mujer. Ante esa situación se han puesto a vosotros una estima, el tema de la violencia de género, parece que es que vosotros no sois feministas o pasáis cuatro pueblos de esa situación, porque no se entiende, ¿no? Esos mantras que han puesto encima de Vox, cuando es mujeres, en la lista, por ejemplo, de la provincia de Almería, de los tres candidatos, los tres primeros, dos son mujeres. Pues sí, es que a veces vale más una imagen que mil palabras. En el debate de Rocío, que acabamos de hablar, se pudo ver, o sea, esta persona, este candidato, quedó completamente reflejado, no solo él, sino su formación política, porque no podemos obviar que esta formación política es, junto con este gobierno, quien ha puesto todos los violadores y agresores sexuales en la calle. Sí, pero los que somos, los que van en contra de las mujeres, somos nosotros, somos Vox. Es cierto que a nosotros nos tachan de muchísimas etiquetas, entre ellas, esa, pero es que en Vox hay muchísimas mujeres. Aquí en Almería, en el Comité Ejecutivo Provincial, como voluntaria, cargos orgánicos, cargos electos, pero si es que hay mujeres por todos los sitios, es más, a veces, en las reuniones, nos encontramos mucho más mujeres que hombres. Y siempre está la broma de, venga, el partido machista. El partido machista, claro. Y las mujeres, ¿cómo vivís el tema del partido machista? Que se puedan decir esas etiquetas, bueno, salir a la calle y decir, aquí estamos, somos de carne y hueso, o sea, que no... Pues sí, yo, vamos, yo soy mujer, me siento mujer. Si no, pues aquí se puede cambiar cada cinco minutos, puede cambiarse. O sea, correcto, aquí tengo dos hijas, pero también tengo un hijo. Y quiero lo mismo para mis hijas que para mis hijos. Y es por eso que nosotros, por ejemplo, no estamos a favor de la ley de violencia de género. O sea, para nosotros estamos completamente en contra de la violencia de género, porque además, partiendo de la base de que su concepto, el concepto, la terminología de género, es completamente ideológico. Y ese concepto es lo que se ha utilizado, precisamente, a favor de unas políticas que no deberían de haber sido. La ley de violencia de género se pierde completamente la presunción de inocencia. Total. El ser hombre es... La carga de la prueba se invierte. Criminaliza al hombre, que es la mitad, o un poquito más, de la población de toda España. Entonces, creemos que no podemos estar apoyando una ley que es completamente injusta y que ha creado diferencias y desigualdades. Y además, que es lo peor de todo, es que ni ha solucionado, ni ha disminuido, ni las agresiones sexuales, ni los asesinatos a las mujeres. Y lo más fragante, que nadie ha dimitido de lo que ha acontecido. Aquí parece que, siendo de la izquierda, no hay ningún problema. Pero si eres de centro-derecha, ojo, en la calle todo el día. En el último, vamos, con el tema de la ley del solo sí y así, pues ya están 200 violadores y agresores sexuales en las calles. Que se dice pronto, ¿eh? Pero para que estas personas acabaran en prisión, los procedimientos y los trámites jurídicos fueron muy largos. Mucho trabajo. Pero es que hay una revisión de penas para reducir las penas de mil personas. Aquí en Almería tenemos ya revisadas, hay revisadas, para reducción de penas 37. Pero es que tenemos cuatro ya en la calle. Cuatro, que no sabemos por dónde están y que es lo que nosotros queremos es tener a nuestros niños en el parque tranquilamente, pasear por la calle tranquilamente, pero otras a lo mejor solo se preocupan por volver solas y borrachas a su casa. Eso en cuanto al tema de la violencia de género. ¿Qué quiere decir el tema de la inmigración? Algo que también aquí en la provincia de Almería lo has comentado al principio en tu argumentación, señalando que aquí parece que se habla de Canarias y llega un cayuco, pero es que aquí llegan pateras un día sí y otro también. Sí, correcto. Aquí llegan pateras un día sí y otro también. Nosotros lo que queremos es precisamente eso, combatir la seguridad. Nosotros queremos tener a nuestros niños en la calle tranquilamente, que estén jugando en el parque. Pero es que también queremos que nuestras personas mayores se puedan sentar en el banco, como han estado siempre, con sus amigos, hablando tranquilamente y no tener miedo a que pasen determinadas circunstancias que ya cada día son más habituales. Hay que reforzar los controles fronterizos, hay que tener más presencia policial en los barrios, en los pueblos, para precisamente también evitar la creación de guetos. Es una pena que muchos españoles cada vez más se sientan extranjeros en sus propios barrios. Y eso lo tenemos aquí mismo nosotros, en el Puche. Pero es que lo tenemos también en barrios de Elegido. Lo tenemos también en barrios de La Mojonera. Y lo tenemos también en barrios de Nijas, donde los propios vecinos tienen miedo y tristeza también. Porque hay personas mayores que ya no se pueden permitir el lujo de cambiarse de residencia, cambiarse de municipio o cambiarse de casa porque los bancos no le conceden ninguna hipoteca. Impresionante. Ante esta situación, dos temas importantes en la provincia de Almería. Uno, el tema de la agricultura, el tema del agua, la falta de agua. Que si escucha a cualquier miembro del Partido Socialista, parece que el problema está totalmente resuelto con todo lo que han hecho en estos últimos cinco años. Y el tema de la infraestructura, qué decir, el tema del AVE. Por activa y por pasiva, que el AVE va a llegar en el 2026. ¿Desde Vox? ¿Tema de comunicaciones, por ejemplo? Pues bueno, empezando por el primer tema, que es el tema del agua. Y que es el tema que a lo mejor le preocupa a muchísima gente. Y que nosotros defendemos a capa y espada un plan nacional del agua en Almería es de vital importancia. Es una necesidad primaria porque tenemos que tener en cuenta que en Almería llueve 25 días al año. Es decir, ¿qué tenemos que hacer? Impulsar desde aquí, principalmente, y no solo desde Almería. Es que esto es todo el levante español. Almería, Murcia, Alicante. Tenemos que impulsar una interconexión de todas las cuencas bajo el principio de solidaridad y bien común. Porque lo que tenemos que hacer es gestionar de forma eficaz el agua porque a donde llega va a reactivar, sobre todo, al sector primario. Es que es de recibo y es de justicia que donde sobra el agua vaya a donde falte. El agua es el bien más preciado. El bien más... Es que donde no hay agua no hay vida. Es que el agua hoy es vida. Y nosotros sabemos utilizarla muy bien. La poca que tengamos con esos 25 días de lluvia, que llueve un día pero pasan 6 meses o 3 meses para que vuelva a llover de nuevo. Y cuando llueve, llueve torrencialmente. O que te anuncien que van a poner desaladoras nuevas, ahora que estamos en campaña electoral, o que una desaladora que está en el levante totalmente destrozada porque la pusieron en una rambla para que se la llevara el agua y se la llevó. Y no han hecho nada en este tiempo. En Almería somos expertos en reutilizar el agua. Si es que Almería es una tierra, es un desierto. Si es que Almería, además, tenemos el desierto de toda Europa, el único desierto de toda Europa, con una extensión de 280 kilómetros. Nosotros conseguimos en Almería, de un arial, convertirlo en la huerta de toda Europa. Somos los expertos en riego por goteo. Si es que somos pioneros en ello. ¿Cómo nos van a decir a nosotros cómo se debe de utilizar el agua, cómo se debe de cuidar las tierras? Y el tema de las comunicaciones, el tema más que más se habla, el tema del AVE. Incluso la ministra llegaba hace unos días aquí a Almería, también en campaña electoral. Ya empieza a dudar de que si con un gobierno del Partido Popular y Vox que el AVE llegue en el 2026. Pero es que nos creemos que va a llegar el AVE en el 2026, Manuela. Pues sinceramente no. Pero si es que llevan prometiéndonos el AVE, aumentar las conexiones aéreas, cuánto tiempo, cuántos años. Así es que es la gran promesa de todos los partidos políticos de aquí atrás, tanto del PP como del PSOE. Nosotros queremos aumentar el gasto público en educación, en sanidad, en dependencia, en pensiones, pero por supuesto también en infraestructuras. Es que son necesarias. Si es que nosotros llevamos padeciendo el problema de la infraestructura muchísimos años. Ya ni... Somos una isla. Se ha dicho que somos la... Es que estamos completamente aislados del resto de la península. Y lo que queremos es reforzar y crear las infraestructuras que no tenemos para hacer una cohesión territorial. Es que es lógico, pero al igual no solamente con el resto de provincias, sino también aquí en la misma provincia, tenemos que tener esas conexiones, lógicamente, de transporte, para que los núcleos también rurales tengan acceso a lo que es los servicios básicos, como pueden ser los centros sanitarios o los centros educativos. Es que es fundamental la infraestructura y hay que darle el empuje que aquí necesitamos. Sí, pero no como ha llegado el Partido Estalista, porque te anuncian millones, los presupuestos generales del Estado tienen un montón de dinero, tienen papel, 1.500 millones y luego se ejecutan 200. Claro, así es que es imposible que se... Y siempre se utiliza Almería como moneda de cambio. No, vamos a darse a otra región, vamos a darse a otro sitio. Y nosotros aquí, como parece que los almerienses no nos quejamos que la idiosincrasia que tenemos, que decimos, bueno, ¿por qué no lo traes? Bueno, pues si no viene el 26, viene el 28, y si no el 30, y nos quedamos tan tranquilos. Pues sí, lo que hay que hacer es gestionar bien el dinero público, no destinarlo a cosas que a lo mejor no son necesarias. Bueno, está el Ministerio de Igualdad que ha estado... Pues ese Ministerio de Igualdad nos supone 570 millones de euros todos los años. Yo creo que ahí hay dinero como para invertirlo no solo en infraestructuras, sino en todo lo demás. Pero es que también no solamente eso, es que es la bajada de impuestos, que ayuda a reactivar la economía. Es el despilfarro político en general. Las subvenciones, la ayuda tanto a partidos como a asociaciones, sindicatos... O sea, es que hay un entramado tremendo que nosotros... Bueno, a las que es un ministerio, veintitantos ministerios, ¿para qué? Entonces todo eso, lógicamente, nosotros estamos completamente en contra. Hay que saber gestionar y gestionar de forma eficaz. El tema de los impuestos con la situación en la que nos encontramos, era punto fundamental de que hay que bajar los impuestos. Sí, sí. Se tiene que conseguir, por lo menos, para que la ciudadanía, porque hoy en día, llegar a mitad de mes ya es complicado. La cesta de la compra, gasolina, luz, etcétera, etcétera. Para nosotros, uno de los primeros puntos a tener en cuenta es la bajada de impuestos. Y eso es completamente inamovible. Es más, los ciudadanos es que te lo piden. Es que es lo primero que te piden. El poder bajar los impuestos, sobre todo los trabajadores, los empresarios, los autónomos... Quieren una vida digna, quieren poder trabajar para poder vivir, no vivir. Sí, sí, sí. Entonces, para trabajar, porque es que la gente está asfixiada completamente. La última, Manuela, con la situación del cambio climático, que también siempre se ha puesto encima de la mesa, que es que parece que vais todo en contra, que entre la violencia y la desmigración, y ahora también el cambio climático, pues que haga un poco de luz, ¿qué pasa con el tema del cambio climático en Vox? A ver, yo creo que todos estamos a favor de cuidar y de preservar el medio ambiente. O sea, es que no conozco a nadie, no conozco a nadie, de verdad, que esté en contra del medio ambiente. Y lo que quiera es, a lo mejor los pirómanos, me de fuego, o sea, es que son cosas que no podemos entender. Lo que estamos en contra en Vox es precisamente de la ley del cambio climático. Porque lo que no es normal, que un político, o los políticos, desde su despacho, que no conocen la tierra, que no saben cómo se cultiva, ni cómo se cuida, ni cómo se saca provecho de ella, elegirle para echar a los que sí lo hacen. Entonces, hay cosas que no podemos entender. No podemos entender cómo esta ley nos prohíbe explorar y explotar los recursos naturales que tenemos en España para ser completamente autosuficientes y tener que depender de terceros países. No podemos estar a favor de eso. Por lo tanto, estamos completamente en contra. Nosotros tenemos testimonios, porque nos reunimos con agricultores, con ganaderos y con pescadores, que te dicen literalmente que es un desastre esta ley. Un desastre que está en contra de todo el sector primario, que es justamente, o sea, todo lo que dice, que es justamente todo lo contrario, que lo único que persigue es ir detrás de ellos y echarlo de sus tierras. Son testimonios literales. O sea, que la pesca, el tema de la agricultura, la idea es, vamos a cargarnos a la provincia de Almería, porque vamos, el principal motor económico, la economía la tenemos con la agricultura, pero también tenemos pesca, también tenemos piedra, tenemos el turismo, o sea, los principales sectores económicos, a darle encima. Los agricultores, por ejemplo, se quejan, tienen elevados impuestos, cumplen con los salarios, los horarios estipulados, la exigencia en cuanto a controles fitosanitarios, pero que eso no se le exige a los productos que vienen de terceros países. Los pescadores, tienen las limitaciones horarias que le han puesto con el elevado incremento de los combustibles. Los barcos de pesca de arrastre, aquí mismo en pescadería, los barcos están en el muelle sin moverse. Y luego están los ganaderos, las cargas burocráticas están elevadas, los costes de emisiones de CO2, más los elevados costes de electricidad y de combustión, están asfixiados. Y lo que se quejan, y tienen toda la razón del mundo, que en muy poco tiempo han tenido que adaptarse a todas las exigencias que desde este gobierno se les ha exigido, pero no se les ha exigido a los productos que vienen de terceros países o extracomunitarios, creando así una competencia completamente desleal e injusta para todos ellos. Pues Manuela, después de todo lo acontecido y de todo lo que hemos dicho, en Interalmería, en el último minuto de esta entrevista se la damos al candidato para que, mirando a la cámara, mirando a los almerenses que nos puedan estar viendo, el motivo de por qué hay que votar el próximo 23 de julio, la importancia de votar y sobre todo votar en este caso a la formación de Vox. Bueno, pues es hora de decidir lo que importa y en Vox tenemos claro que las necesidades de los almerienses y de los españoles deben de ser el centro de las políticas. Estamos continuamente en la calle y por eso conocemos completamente vuestras preocupaciones. Es por eso que vamos a velar y a defender por la igualdad de todos los españoles. La seguridad, tanto en la calle como en vuestras casas. Vamos a cuidar de las familias, de la economía y su crecimiento y de un plan nacional del agua. Vamos a proteger el producto nacional porque lo nuestro primero ante la competencia desleal. Y vamos a luchar por tener una infraestructura esas que tanto tiempo llevan prometiéndonos y que a Almería nunca llegan. Derogaremos todas las leyes que atacan la libertad, la unidad nacional y la prosperidad. Y legislaremos para fortalecer la unidad de España. Tenemos la oportunidad de cambiar el rumbo de las políticas y sobre todo revertir la situación que tenemos los españoles. En este momento tenemos que ser todos exigentes. Debemos votar lo que importa así que hay que votar a Vox. Manuela Martín, candidata de Vox al Congreso de los Diputados. Es un placer tenerte con nosotros en la entrevista. Primera de la entrevista. Nos quedan muchas más hacia delante. Desearte muchísima suerte desde Interamería a Vox en las próximas elecciones del 23 de julio. Muchas gracias. Muchas gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Pues nada más, amigos. Hasta aquí la entrevista electoral de la jornada de hoy. Como siempre, nosotros ya volveremos el próximo lunes a partir de las 9 de la noche aquí en Interamería Televisión en la entrevista electoral. A todos nos más que nos queda desearles que pasen una feliz noche y un buen fin de semana.